El doctor García es un detective que se va topando con una serie de acontecimientos, incluso crímenes, que van complicando su situación. Así se despliega la trama de la novela Pólver para gallinazos que Mirko Lauer escribiera y publicara en el año 1985. La novela ha sido reeditada ahora por la editorial Vulgata en una muy bonita edición. Justamente sobre esta novela, que está escrita en clave policial, aunque más próxima a lo que se conoce como novela negra, conversé con Mirko hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recomendarles la librería Sur. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Pardo Yaliaga 683 San Isidro y también por supuesto pueden buscarla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Mirko Lauer, aquí en Letra Capital. ¿Qué tal, señor Mirko? Buenas, aquí. Primero que nada, gracias por su tiempo y por... No, no, a usted por interesarse. ...esta charla sobre su... o la reedición de su novela Pólver para gallinazos que ha sido reeditada por la editorial Vulgata, en una muy bonita edición además. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué dice? Cuénteme, primero quisiera empezar la charla con una curiosidad que para mí es casi una obsesión, que es el origen de las novelas. Digamos, cómo a partir quizás de una imagen o una idea que uno tiene, se plasma en una historia como la de Pólver para gallinazos. Es una novela que se publicó, si no tengo entendido, mal entendido, en 1985, ¿verdad? Cuatro o cinco, sí. Ahí está. Sí. Cuénteme un poquito, si recuerda un poco, el momento en que viene la idea de escribirla, cómo surge esa idea y cómo es ese proceso de escribirla. Mire, yo no sé qué idea tiene usted sobre cómo comienzan las novelas, pero sospecho que voy a decepcionarlo. Esta novela no parte de una idea en el sentido de un concepto de argumento, de personajes o de situación. Esta novela parte de otro lado, parte de un gusto, de una afición, casi una obsesión, por un género, por un formato, por una forma de escribir. Y en ese sentido, el contenido, en mi caso, creo que en ese momento fue secundario. Después, como todo contenido, se vuelve importante, pero en el origen era secundario. Yo quería hacer una novela como las que yo venía leyendo desde hace 20 o más años, o 30. Y entonces pensé, para hacer una novela de estas, que si se fija usted, en este caso es una suerte de lectura 2.0, digamos, ¿no es cierto? Pasar de simplemente leerlas a poseerlas tanto que puede uno escribirlas. Entonces, es así como comencé. Y una vez que tenía decidida esa relación, lapicito en mano, recién salía a buscar sobre qué podría yo escribir. Entonces, como ve usted, es al revés. Digamos, claro, surge a partir de su fascinación por el género, por este género policial. Hemos inclinado hacia la novela negra, me parece. Totalmente. Hacia la novela negra, hacia el día a día del detective, ¿no? Hacia el deseo que es de novela negra de resolver situaciones muy complejas en una sola frase, o de crear situaciones inverosímiles, escenarios, con una especie de densidad. Yo ahora, años después de que Julio Buitrón amablemente reinventó la novela, al reeditarla, casi la redescubrió para mí, la volví a leer. Y me di cuenta que se parece mucho a los cuadros urbanos de Piero Quijano. No estas camionetas de los años 40, estas casas, estas luces de neón sobre el negro. Y la idea me gustó mucho. Y bueno, esa es la relación con la novela. En realidad, como ve usted, es una novela que no ha sido hecha por un escritor, creo yo. Ha sido hecha por un lector. Eso es. Y en el caso, digamos, del personaje, de este detective García, que claro, cuando leía la novela pensaba justamente en la novela negra, en el sentido de este personaje, digamos, no el tradicional detective que va a resolver un caso, sino alguien justamente que vive el día a día. Y que además tiene, o por lo menos yo lo noté, una ironía muy a flor de boca, digamos. Frases muy mordaces, humor negro. Ahora, eso es indispensable para un detective de serie negra. Estos detectives suelen ser gente con muy pocos recursos, con muy poco empleo, desagradados con la sociedad, ¿no? El arquetipo, evidentemente, es el Philip Marlowe, de Raymond Chandler, que es un subversivo de la palabra, en realidad, que no le gusta nada, no está contento, los ángeles le parece horrible. Entonces, eso lo he tomado yo directamente de ahí. Y creo que en eso no he sido único, digamos. No, más bien he sido un adocenado, en el sentido de que yo antes y después he leído cantidades de novelas donde esta fórmula, porque esa es la palabra, donde esta fórmula se aplica. Y lo notable de la fórmula, y lo que la hace una fórmula, la hace interesante, es que casi siempre funciona. Casi siempre funciona. Y en eso Chandler era un hombre muy consciente de eso. Tiene esta frase famosa, por ejemplo, en que dice, cuando usted no sabe por dónde llevar la novela y cómo resolver la situación, haga parecer un hombre con una pistola en la mano. Claro. Y entonces, pólvora para gallinazos está hecha, pues, de muchas de estas cosas. Y yo iría más allá. Como en el pop, por ejemplo, como en la pintura, como en el arte visual pop, la originalidad de lo que se retrata no es muy importante. Hay otras cosas que son más importantes. ¿Qué cosa? Interpretar bien la fórmula, precisamente. El detective tiene que ser suficientemente duro, o parecerlo, no tiene que ser suficientemente cínico, distante, suficientemente desencantado de la vida. Si se reúnen todas esas cosas, se podrá entregar al lector algo que lo divierta un rato y lo haga cerrar el libro contento. Pedirle más a la serie negra es demasiado. Hay gente que dice, sí, porque Marlowe o Chandler, en este caso, hace crítica social. Parece una expresión un poco grande. Ahora que mencionaba justamente a esta recomendación de Chandler, pensaba en cómo suele, o cómo estructuró la novela, digamos, si se planteó una especie de mapa, o fue recorriendo en el camino. No, a medida que avanzaba, iba construyéndola, yo diría, porque debo decir antes que nada, yo no soy un novelista, ya no se digo un buen novelista, simplemente un novelista o un narrador. Yo me dedico a la poesía. Quien se dedica a la poesía resuelve las cosas en muy poquitos versos, y si puede, en uno solo, mientras que el narrador alarga las situaciones y les entrega página tras página. No, en ese sentido. Y entonces, frente a su pregunta, yo le digo que yo la veo que además tiene elementos de una novela escrita por alguien que no es novelista. que va encontrando el camino justamente recorriéndola. Sí, 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 y ojalá se encuentre el camino. Lo que se hace en este caso es en realidad, sí, se echa una bola a rodar y después se la persigue. ¿El detective alcanza la bola realmente? En esta novela no vamos a contar el final, pero podemos decir que no la alcanza. Claro. Que más o menos también tiene que ver un poco con la novela negra a diferencia del policial, digamos, tradicional. Sí, en la novela negra los hechos se le imponen a los detectives, mientras que en las novelas como la de Gata Christie la mesa ya está servida antes de que todos se sienten a comer. Claro, aquí van a aparecer sin ánimo de spoilear nada, van apareciendo asesinatos, crímenes con los que se va topando. Así es, y hay que explicarlos. El doctor García. Luego, por ahí leí que cuando apareció en el 85 usted la publicó con un seudónimo. C.C. García, sí. Yo estaba muy interesado y escuchando muchos blues en esa época, mucho jazz, bueno, sigo escuchándolo, y había una canción que me interesaba mucho que yo escuchaba que se llamaba C.C. Rider. y entonces junté dos cosas. Uno, que el detective, que el autor y el detective fueran una misma persona y que ambos fueran lo más comunes y corrientes en el sentido de lo más difundidos posibles. El hombre de la calle, el hombre común y corriente. Por eso el apellido García. y el C.C. es C.C. Rider en realidad, ¿no es cierto? Son estos cálculos que al momento que uno los escribe y los hace parecen inteligentísimos. Después uno escribe una soncera, he podido ponerle cualquier cosa. ¿Pero por qué un seudónimo? Es una buena pregunta. ¿Por qué un seudónimo? O sea, Bambil, por ejemplo, cuando escribe sus novelas negras, usa un seudónimo también, que es Benjamin Black. Sí. Benjamin Black. Sí, que es Bambil, en realidad. John Bambil, sí, pues es verdad. pero en el caso de Bambil, Bambil tiene una carrera de novelista serio, entre comillas, y creo que el seudónimo es para no confundir al otro, aunque hay momentos en que Black escribe mucho mejor que Bambil, y ese es otro tema. Pero en mi caso, no sé por qué, no tengo una respuesta, lo he pensado alguna vez, me lo han preguntado, y creo que todo era parte del paquete. El paquete venía con el detective popular y común y corriente, venía con un apellido y un título que tuviera vocaciones musicales para los que conociera, venía con una serie de cosas de este tipo, y eso incluía un seudónimo. Es lo único que se me ocurre. Pues generalmente la gente usa seudónimo cuando tiene un nombre literario. Usar seudónimo sin tener un nombre literario en la narrativa como era y es el caso, no tenía mucho sentido. Bueno, yo pensaba que de repente si tiene un nombre como poeta, entonces pensaba que de repente era por ese tipo. No, no vayan a creer que además soy prosaico. No, no, no era por ahí. Es puro entusiasmo juvenil, yo creo. O sea, quería todo. Quería el detective, quería la acción, quería el título y además quería el seudónimo. Eso es. respecto al género digamos policial de la novela negra que justamente menciona que digamos exigirle a la novela negra pues una cuestión antropológica o sociológica es un exceso. ¿Cómo ve el género en el Perú? Es decir, hay exponentes, claro, quizás no tantos como en otros países o obviamente como Estados Unidos donde el género creo que se desarrolla más. Hay exponentes, hay buenas novelas, pero nunca son muy negras. Yo creo que hay un hay una hay un ansia que tenemos en el Perú de hacer ciencia social, de hacer antropología, de hacer descripciones, ¿no? Que le quita negrura en el sentido de que a las novelas estas policiales le quita anonimato. le quita le quita canallada, ¿no? Cosas populares. Entonces, yo casi diría que no se me ocurre una novela propiamente negra, hay cosas que me gustan, ¿no? pero no, no es el caso. Casi todo lo policial en el Perú está disfrazado, está disfrazado. Todo es como un policial sin uniforme, digamos. Claro. Bueno, ha escrito ya, o sea, además de estas otras novelas. He escrito tres novelitas chicas, novela con doble L, digamos, vinculadas por sus personajes, pero que yo no llamaría policiales realmente. Incluso a esta le he puesto para policial, ¿no es cierto? Sí. Porque siento que no llegan a, no llegan a estar completamente dentro del género. Buscan además otras cosas, ¿no? No en esta, pero en las otras tres, sí hay una especie de, hay un prurito autobiográfico, hay un prurito confesional, hay una serie de cosas que se cruzan con lo estrictamente policial. Los escenarios, por ejemplo, que son muy cercanos a usted. Así es, los escenarios, Cerro Azul, esto, otra gente, a veces parecen novelas de llave, ¿no es cierto? Cosas de ese tipo. Entonces, yo no creo que son policiales y a duras penas son novelas, ¿no? En eso sí, las novelas escritas por poetas, digamos, son un género bien concreto y muy rara vez funcionan. Hasta, hasta José Emilio Pacheco, tan buen poeta, tan buen narrador, uno mira, ¿no? sus obras no son pues propiamente novelas, son novelas de poeta, que esa es otra cosa. Claro, que no es tan mala como poema de novelista, que eso sí, ya es el horror, ¿no? pero, pero sí, pues, esas son cosas así. De hecho, un premio novel intentó, incluso publicó un poema, ¿no? Pero un poema, eso, eso lo salva de alguna, estamos hablando de Vargas Llosa, sí, claro, claro, ¿no? Pero, pero sí, buscar novelistas que escriban buena poesía, no, no es fácil, no es fácil. Ahora, bueno, igual, ha escrito cuatro novelas y mi pregunta era si, si tiene en mente escribir alguna más. Ni en mente, ni la necesidad de hacerlo, porque además, es largo, es trabajoso, cuesta, a mí me cuesta escribirlo, ¿no? Nunca me voy a olvidar, tenía un amigo en Pekín, novelista argentino, y ese novelista a veces se aparecía en el desayuno, vivíamos en un hotel, todo un grupo de gente, y decía, barajo, decía, anoche escribí 44 páginas, y vi que no servían, las tuve que votar. Entonces, yo miraba y decía, caray, decía yo, votar 44 páginas para alguien que, cinco páginas de poemas, ya es una maravilla, yo no podría. Entonces, son esas cosas que hacen, pues, los narradores. Largos alientos, son los corredores de fondo de las letras en ese sentido. Nunca velocistas, pero corredores de fondo, sí. Es verdad. Y bueno, un poco para ir terminando, y la poesía, hace poco justamente conversamos sobre un poemario reciente. Sí. ¿Tiene algún proyecto en camino? Ahí sí, tengo proyectos y actividades, tengo un libro casi listo, no se termina de armar, no lo termino de comprender, hasta su título es provisional, tiene un título provisional que se llama En un chifa de Lambayeque, ¿no? Y ahí está, sí, sí, es un poco del tamaño de, quizá un poco más largo que las arqueólogas, y ahí está. Y en eso trabajo, porque mientras eso no esté listo y terminado, no puedo avanzar con otras cosas, es muy difícil. Pero sí estoy bastante dedicado a escribir poesía, me gusta. Es su hábitat, digamos. Me hace bien, me cae bien, me hace bien, funciona. Bueno, estaremos atentos a ese nuevo poemario, entonces. Ojalá. Muchas gracias, maestro. Ha sido un placer. señor Sotomayor, un gusto que me entreviste, y ya nos miraré, pues, de puro, de puro curioso, en la mola. Y la novela ya está en librerías, yo se las recomiendo. Gracias. Gracias.